Estos hermosos aretes Vamos a emplear un recipiente Barniz en frío Sombras Pues unas sombras que ya no uses Vamos a emplear estas aplicaciones Que ya vienen listas Que son hechas en blonda Muy parecidas al encaje En este caso estoy usando dos corazones Y ahora vamos a sumergir la aplicación En el recipiente que quede totalmente cubierto Voy a estar usando uno Como un plástico Para poner a secarlos Y aquí secamos Dejamos que sequen Toda la aplicación Completamente Yo he decidido ponerle Otro color más Aplicarle un morado A esta parte de las flores Y a uno de los bordecitos Del corazón La verdad se desmoronó bastante En secar bastante, bastante bien Yo la puse al sol Se desmoron aproximadamente Como unas 5 o 6 horas Porque es bastante grueso Y la aplicación quedó bien Bien impregnada La aplicación que te refiero Bien impregnada La aplicación de la aplicación una vez que ya está lista puedo notar que queda totalmente sellada o sea no se va a estar desgastando el color no me queda en las manos queda bastante sellada porque es lo que hace el barniz sirve como sellador para sellar el color así como está ya podemos dejar los aretes pero en este caso yo he querido ponerle unas florecitas azules para que le haga un poquito de contraste o para que complemente un poco estos aretes las voy a estar pegando con silicona fría no 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 Gracias por ver el video. Y para la parte del zarcillo he decidido emplear estos que vienen como en forma de clip. Buscamos el lado que quede la forma correcta. Voy a estarlo poniendo aquí en la parte de la flor. También los voy a estar pegando con silicona fría. Hago presión para que quede mejor. Y listo. De esta forma han quedado nuestros bonitos aretes. Me parece una idea bastante chévere para reciclar nuestras sombras cuando se vencen. Es bastante bonito. Y en este caso han quedado bastante bien. Quedan bastante bonitos estos aretes. Son muy livianos. Así que espero que les haya gustado.